Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Noelis y hoy estoy feliz de compartir contigo estas hermosas ideas para embellecer nuestra aula o salón de clases. Como siempre dándote una cordial bienvenida, me haces feliz que estés aquí en el vídeo. Si eres nuevo en el canal no dudes en suscribirte, te va a encantar ya que siempre estoy subiendo ideas educativas que sé que te van a ser de utilidad. Y si tienes un poquito de tiempo puedes revisar las ideas que ya están en el canal para que tomes la que más necesites y vas a ver que cualquier idea te va a dar una idea y de esa idea que tengas vas a conseguir más ideas y más ideas. Y con todas estas ideas vas a realizar los murales, la ambientación, la decoración de tu salón de una forma bonita, creativa y muy económica. La ambientación del aula debe ser parte de la programación que realiza el docente y debe servir como apoyo pedagógico a los temas que se tratan en clase. Un ambiente estimulante y a la vez limpio, ordenado, proporciona seguridad y estimula el aprendizaje. Cuando decimos que la decoración debe ser apoyo pedagógico nos referimos que si por ejemplo hoy vamos a trabajar con los números sería maravilloso que colocáramos en la pared un mural con los números. Porque los niños por lo general son visuales y cuando hablamos de algo y le hacemos referencia mostrándolo, señalándolo, a ellos les va a quedar esa imagen en sus mentes y si tienen memoria fotográfica más aún. Ellos van a entender cuál es el 5, cómo es el 5 y cuántas veces deben de contar para llegar hasta el número 5. Va a ser un aprendizaje significativo. Casi siempre andamos en pro de cumplir con las efemerides. ¿Por qué? Porque son aprendizajes que los niños deben saber para conocer la historia de donde viven, para conocer las cosas importantes que han pasado en su lugar. Entonces por esto siempre hacemos las efemerides para que los niños la vean, la observen y va a llegar un momento en que los niños ya estén en sexto grado, en primer año, que ya estén en el liceo, que se van a conocer todas las fechas importantes. ¿Por qué no es tanto lo que le hablemos y le digamos? Porque quizás todos los días esa retajila, esa letanía de hablar y hablar y hablar y hablar y contarles. Va a haber alguno que no esté prestando atención. Pero siempre cuando hay alguno que no está prestando atención, por lo general los niños que no observan mucho cuando el maestro habla o sentimos que no están prestando atención, son visuales. Entonces vamos a complementar ese aprendizaje a través de la decoración, a través de crear murales y espacios acondicionados pedagógicos con ese aprendizaje que necesitamos que los niños obtengan. Cada vez que vamos a ambientar o decorar las paredes del salón, debemos estar atentos principalmente en la iluminación. Si tenemos una buena iluminación, toda nuestra decoración se va a ver mejor, los niños la van a notar más y no van a tener ese contraste de colores. Por ejemplo, también tenemos que prestar atención en los colores de fondo que vamos a colocar en las paredes. Por lo general deberían ser un poco claros, pasteles o blancos, de manera de resaltar el trabajo que coloquemos. Por ejemplo, vamos a colocar un mural, una cartelera colorida y si el fondo de la pared es de color naranja, a lo mejor no va a dar el contraste que estamos esperando. Entonces por eso los invito a los que pueden realizar el color, el tono de las paredes en colores pasteles, colores claros y de esta manera también estamos trabajando con los niños. Hay niños que tienen baja visión y de esta manera también lo estamos ayudando en lo que es la parte de la iluminación. El salón debe estar siempre muy bien iluminado, tener buena luz, si es posible tener luz natural. Cuando digo luz natural, me refiero a los salones que tienen entrada de luz a través de una ventana. No podemos olvidar que la iluminación y los colores juegan un papel muy importante en las aulas de los colegios. La luz y los colores del mobiliario, paredes y suelo pueden influir mucho a la hora de desarrollar actividades pedagógicas. Porque si tenemos espacios amplios, iluminados, con buena ventilación, donde los estudiantes se sientan cómodos, vamos a tener la oportunidad para desarrollar actividades encaminadas a motivar e integrar a los actores del proceso educativo a través del convivir y estar. Siempre la ambientación del salón o del aula de clase debe estar enfocada en incentivar la imaginación de los niños, de los estudiantes, en crear para ellos un ambiente acogedor y motivador, en favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos como la atención, la memorización, la discriminación visual y la expresión oral. Son cosas que debemos siempre tener presente. ¿Por qué? Porque si logramos tener la atención de los niños, nosotros vamos a poder hacer nuestro trabajo de una forma fluida que es enseñar a los niños. Y mejor aún si logramos que ese aprendizaje sea tan didáctico y significativo que el niño logre tener la memorización. Y esto lo podemos hacer a través de la discriminación visual, donde el niño pueda discriminar, ver, observar, preguntar, decirnos maestra ¿por qué has realizado esta letra de este color? O maestra ¿por qué tienes ese número de ese tamaño? O cuando hablamos de las figuras geométricas. Maestra ¿por qué esta figura tiene esta forma y no tiene esta forma? Estamos llamando su atención y si tenemos, si logramos que los niños sientan la curiosidad de saber, de conocer, ahí nosotros estamos siendo ganadores como maestros porque el niño nos está prestando atención. Mejor aún está memorizando lo que le estamos diciendo y nos está abriendo una ventanita para ampliar y desarrollar el tema que nosotros queremos que ellos aprendan. Y una vez que hemos logrado que los niños nos pregunten, se acerquen a los murales, se acerquen a la ambientación, a la decoración y tengan la curiosidad de conocer cómo fue realizado ese mural, por así decirlo, o por qué la importancia de hacerlo. Justo en ese momento vamos a sentir que estamos haciendo el trabajo bien porque estamos creando un clima de libertad, un clima de confianza y disponibilidad sin coacciones, es decir, el niño siente la libertad de preguntar, se siente en un entorno acogedor, siente que en ese lugar puede realizar preguntas esperando respuestas, siente que puede hablar sin ser discriminado, es decir, en ese momento vamos a tener experiencias positivas y un ambiente atractivo ante los ojos de los niños, que es lo que nosotros siempre queremos buscar, que los niños se sientan bien, porque de esta forma va a desarrollar mejor sus capacidades. Entonces, por eso te invito a que el ambiente y los materiales con los que trabajes sean cómodos en todo momento. El objetivo es facilitar las actividades relacionadas con el estudio y de esta forma vamos a tener un aula de clase limpia, ordenada, iluminada, hermosa, agradable, donde a los niños le provoque todos los días ir, donde deseen que amanezca, que en la noche mamá quiero dormir porque quiero ir mañana a la escuela, que se sientan las ganas de estar en ese lugar, porque si tenemos niños allí que estén, que vayan todos los días a la clase con ganas, porque les gusta, con entusiasmo, estos niños van a aprender con mayor facilidad y va a ser un aprendizaje realmente significativo. Cuando digo significativo, va a ser un aprendizaje para la vida, que incluso ellos van a ser hombres, mujeres, adultos y siempre van a tener presente ese aprendizaje. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. No te vayas sin suscribirte, esto es muy importante para mí. Activa la campanita de notificaciones, YouTube siempre te avisará cuando suba una nueva idea o un nuevo video. Puedes regalarme tu like. También puedes compartir este video con amigos, con compañeros, con vecinos, con la persona que tú desees, ya que quizás en este momento le pueda ser útil. Si observas ahí abajito, al lado donde dice compartir, vas a ver una opción que dice gracias. Si tocas allí, podrás realizar un pequeño donativo al canal, que servirá de mucha ayuda para futuros proyectos. Te mando un gran abrazo. No olvides dejarme un comentario contándome qué te han parecido estas ideas. Allí puedes contarme lo que desees. Te mando un gran abrazo. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video.